Nuevos horizontes se abren en un mundo que se enfrenta a una crisis de energía. El petróleo, nuestra mayor fuente de energía, se acaba. Los yacimientos ya no abundan como antes. El precio de combustible se dispara. La quema contaminante de petróleo, gas y carbón que causan el cambio climático dominan nuestro estilo de vida. Están causando un riesgo al planeta y al ser humano. El sol, el viento, el mar, los ríos, la fuerza de los elementos, nos ofrecen una alternativa. ¿Cuáles son los caminos viables en energías limpias y renovables? ¿Y qué de nuevo nos trae la ciencia y la tecnología? Estas son algunas de las muchas preguntas que hallarán respuesta en la campaña Energía Viviendo al Límite.